En Barranquilla, la policía desarticuló una banda que, según la institución, había sembrado el terror por el microtráfico y extraños rituales de santería. Una familia lideraba el negocio criminal. La operación se ejecutó mediante allanamientos a tres caletas de droga en el barrio Revolo, suroriente de Barranquilla. La policía iba tras los integrantes de una banda que se había apoderado del microtráfico de droga en esta zona de la ciudad. Se materializan cinco capturas de personas. Una práctica que tenían desde hace varios años. Tienen antecedentes judiciales precisamente por el porte de estupefacientes. Durante el operativo, los policías encontraron estos altares que los integrantes de la banda, al parecer, utilizaban como amuleto para alejar a las autoridades. Manifiestan que era la manera de ellos protegerse ante la acción operacional de la Policía Nacional. Se encuentra un gallo disecado, unos tabacos, de igual manera unos velones y unos dibujos de algunos santos. La alcaldía de Barranquilla reportó que en los próximos días, en conjunto con la policía, el Ejército y la Armada Nacional realizarán patrullajes en los puntos críticos de la ciudad. Hemos pedido el acompañamiento de estas dos fuerzas que llegarán a aumentar el pie en la ciudad para no tener ese tipo de situaciones que van en contra de la vida de los ciudadanos. Estos dos capturados deberán responder ahora por los delitos de porte y tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir. La policía informó que en lo que va del año, en Barranquilla, han sido detenidas 75 personas por microtráfico de droga. En Barranquilla, Argemiro Pión, Noticias Caracol.